Yo no vi esa foto, ahí está la foto, cómo aparece Obama ahí, con los ojos cerrados, como inspirado, permítemela a ver, yo no tuve tiempo de verla, así me dijeron, ah pero es un piquito vale, es un piquito, yo también cerré los ojos, bueno, cosas, yo, mira, acerca de esas cosas, yo como a mí tanta, la palabra no la voy a decir porque estamos transmitiendo, ¿no? Tanta varilla me echan a mí que yo no le hago ni caso a eso, yo ni le hago caso, en verdad, creo que el Vaticano protestó y retiraron la cosa, ¿no? Obama no protestó nada, sí, protestó, sobre todo que lo pusieron conmigo, diría, pongame conmigo.